Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. No le importa el dolor de las familias, como mismo al régimen, no le importa el dolor del pueblo cubano. Mira aquí. Increíble señores, ya ni los muertos pueden descansar en paz. Pero no solo los muertos, a esa dictadura les resbalan los vivos también señores. Mira aquí a esta mujer que le cayó un pedazo de balcón en la cabeza. Y nadie se hizo responsable. Ella tuvo que gestionar desde su transporte al hospital hasta los medicamentos, porque es que en Cuba no hay nada señores. Yo fui que paré el carro, el carro diplomático, el balcón se cayó ahí en el cajero, caíban muchas personas. Ese cajero hay que quitarlo, ponerlo para otro lado, de lo contrario. Y me faltó más que no me dieron punto, Roberto, ahí miren. Sí, o de lo contrario, quitarlo ahí, apuntar a todo eso ahí, porque ahí van niños, van mujeres, van mi gente ahí a sacar dinero. Y a una vez se cayó un pedazo de balcón ahí y le cayó arriba un carro con los cachotos también. Hago una pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y ahora cómo te explicas que en Cuba hayan tantos carros, patrullas, motos, todo tipo de recursos para reprimir al que piensa diferente. Y no hayan ambulancia para socorrer a los cubanos. Ni carros fúnebres, ni medicamentos. Y esta es la prueba más clara de por qué el socialismo no funciona. Ni las instituciones, ni los recursos pueden estar a manos del Estado. El Estado no puede ser quien decida quién come, quién viste, quién muere y quién vive. Mire aquí a un opositor cubano como lo están dejando morir lentamente solo por pensar diferente. Me llamo Julio César Góngor Amillo. Vivo en el reparto en Manoscru, en el Calero, en Pinar del Río. No recibo atención de ningún tipo. No recibo atención de ningún tipo. De hecho, aquí no viene ningún médico a verme. Tengo una herida abierta. Estoy en una silla de ruedas. Una herida abierta que no es ninguna heridita. No es una heridita pequeña. Es una herida de más de 14 centímetros. Una herida que me cabe casi la mano. Con la pelvis puesta entre el testículo y el recto. No tengo, no me dan medicamentos. Porque no hay medicamentos. De hecho, tienen que darme por lo menos 7 apósitos. Más las gasas, más todo eso de cura. No me dan nada en esta semana. Y la otra, lo que me han dado son 2 apósitos nada más. 2 apósitos nada más. Para esa herida tan grande quiere decir que me están obligando a una muerte lenta. Ahora, de hecho, estoy haciendo líquido de retención. Los pies muy inflamados, la cara muy inflamada, las manos muy inflamadas. Principalmente en las noches, por toda la retención de líquido que estoy haciendo. No hay antibióticos, no hay nada. De hecho, a mí cuando me han mandado medicamentos, que incluso me los han mandado del exterior, dos veces me han decomisado los medicamentos de la seguridad del Estado. En la esquina de mi casa una vez se la quitaron a Rolando Soto, que me traía todos los medicamentos, en la misma esquina de mi casa. El hospital una vez que fui lo cogieron, nada más que pasé en un interrogatorio. Mi condición de salud es bien, bien compleja. Pero a nadie le importa, porque simplemente lo que quieren es que me muera. Lo que quieren es que me muera, y a nadie no le importa nada de eso. Esa es la situación que yo tengo de salud, una situación bastante compleja. Y atención, aquí no viene ningún medio, aquí no viene nadie. Y esto, ya, eso es lo que tengo que decir. Cubano que me ves, tienes que entender que ese régimen te quiere doblegar a ti también. Aunque tú aún no hayas expresado tu malestar, ellos saben que la inconformidad con ese sistema es a nivel nacional. Ningún cubano apoya la mala gestión que están realizando. Es por eso que te necesitan pasando hambre, para con migajas callarte la boca. También te necesitan pasando trabajo. O como tú explicas, que con la falta de transporte que hay en Cuba, un chofer intenta ayudar a unos cubanos de a pie y se lo prohíban. Veamos aquí el video. En el video no se escucha lo que el oficial le dice al chofer, pero la persona que grabó el video fue la que me pasó la información de que lo que sucedió aquí fue que el chofer intentó ayudar a esos cubanos y se lo prohibieron. Y como cada día te muestro, la necesidad que se está viviendo hoy en la isla ha hecho que muchos cubanos, en su mayoría de la tercera edad, tengan que recurrir a la basura para poder alimentarse. Mira aquí a otra persona, esta un poco más joven comiendo de la basura también. Esto sucedió en San Agustín, La Liza. Señores, acaben de entender que los cubanos se encuentran desamparados por ese régimen. No hay nada que te garantice que tú puedas comer hoy, ni que vas a recibir una buena atención si te enfermas mañana. Mire ahora aquí la explosión que estuvo sucediendo en La Habana ayer, que dejó un muerto y un herido. La explosión fue causada por dos personas que se dedicaban a la reparación de refrigeradores. Una de ellas fue trasladada de urgencia al hospital Calixto García. La otra lamentablemente falleció. En el lugar se presentaron los bomberos, el Minín y las autoridades del territorio. También se estuvo dando un gran incendio en el municipio de Jaruco. Como resultado se quemaron varias casas. En los últimos días hemos visto estos incendios en todas las partes de Cuba. Aún no sabemos si son accidentales o provocados. Existe un movimiento llamado Clandestinos que usa este método como forma de protesta contra el régimen comunista. Se han adjudicado varios de estos incendios. Si este fuera el caso de lo que está sucediendo, por favor, resguarden la vida de los cubanos. Y de lo poco que les queda. En esta ocasión se quemaron tres casas. Miremos aquí. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme le quiero pedir que si le gustó el programa nos dejes un like y comparta la transmisión. Chao, nos vemos. Bye, bye.